Yo no sé si esto cambió. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelacardona de marimelacardona.com. Llevo un rato bregando a hacer esto, pero bueno, no voy a negar. Esto es todo un proceso. Hola Lupita, ¿cómo estás? Aquí estoy, que me cambian las posiciones de las cosas, pero bueno, no voy a concentrar. Hoy vamos a trabajar esta, quiero leerlo, y es como es adentro, es afuera. Como es adentro, entonces es afuera. Y vuelvo y juega con el adentro. Tengo que empezar a observarme cómo soy. Hola, buenos días. Entonces, como es adentro, y permítanme que voy a escribir esta parte. Como es adentro, es afuera. El universo se recompone a sí mismo para atraerte aquello en lo que creas. Entonces, el universo, el universo me va a atraer, atraer lo que yo creo. ¿Y con qué se cree? ¿Con el corazón? ¿Con la mente? ¿O con el cuerpo? Quiero que trabajemos, es que, permítanme un momento, que lo que pasa es que, como soy tan gráfica, yo necesito ver las imágenes para poder hablar, porque no puedo hablar sin ver imágenes. Mi mente tiene que ver imágenes para poder trabajar, porque si no, él no me presta neuronas. Entonces, vamos por partes. Primero, tenemos, vuelvo y venimos con una secuencia y estamos trabajando el cerebro reptiliano. Estamos trabajando el cerebro reptiliano. Estamos trabajando la creencia no tengo. Y esa creencia o ese programa nos llevó a, me llevó a entender que trabajo con, me va con la pobreza. La pobreza me lleva al abandono. Yo, 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 si yo me abandoné, que ahí vamos nosotros, entonces la pregunta es, yo quiero vivir en el cielo, entonces me encaramos por allá y si quiero vivir en la tierra entonces vivo por acá, entonces el punto que quiero llegar es al equilibrio yo quiero llegar al equilibrio entonces me surge una pregunta el universo el universo se recompensa a sí mismo para traerte aquello en lo que crees si yo estoy hablando de ese cerebro reptiliano a ver este este cerebro en este este cerebro reptiliano es frío él no tiene corazón y eso es algo que por eso es que genera tanta como contradicción y a veces uno se siente que se contradice pero es porque el cerebro reptiliano el reptil actúa por creencia y donde está la creencia en el pasado entonces nosotros tenemos un problema entre el presente pasado y futuro donde es que ahora esta mañana esta mañana me puse miren todo lo que todo el cuadro que hice y el detalle es el siguiente existen tres tiempos el pasado el presente y el futuro donde actúa el reptiliano en el presente pero está actuando con programas de donde del pasado entonces yo que es lo que tengo que empezar a cambiar hoy mi creencia pero para yo cambiar la creencia como se llama ese programa que tengo el programa del abandono entonces tengo que empezar a cuidarme a prestarme atención porque estoy involucrando ya otra cosa que se llama la primera que pena con ustedes pero quiero que fue la pregunta que yo hice ahorita la pregunta que hice cuando empecé cuál es con qué creo con el cerebro la creencia exacto pero yo con qué creo creo con la mente con el programa o con o con el corazón donde yo creo cuando yo empiezo a creer en algo con qué creo yo con el corazón o con la mente porque a partir de ahí vamos a empezar a trabajar creer se cree con el corazón exactamente la creencia es con el corazón pero como nosotros creamos una creencia con el corazón partido con el corazón dolido con el corazón envuelto pedazos entonces creamos con el corazón hecho pedazos que se convirtió en una creencia y actuamos inconsciente correcto entonces ahí por eso por qué el corazón no escucha a la razón el cerebro el cerebro reptiliano actúa de manera inconsciente él no piensa para actuar nosotros ya estamos como decimos nosotros cuadriculados o sea te educaron te pegaron tanto y te dieron tanto riesgo y te maltrataron tanto y te dijeron tantas cosas negativas cuando estabas pequeño o durante la escuela te adiestraron tanto que ya no querés hacer nada porque te da miedo y quedamos en que el miedo el cerebro iba a reaccionar ante la amenaza ante el miedo ante el peligro o ante el riesgo entonces yo hoy tengo que empezar a actuar con el corazón el corazón no escucha la razón y verseversa exactamente pero sabes porque el corazón no escucha la razón porque le pegaron tanto cuando estaba pequeño lo castigaron lo maltrataron que el mejor dijo sabe que yo aquí no le voy a opinar y voy a hacer lo que ustedes digan un ejemplo usted es un soldado y está preparado para la guerra quien actúa cual cerebro actúa en una guerra el cerebro rectiliano el cerebro emocional o el cerebro racional cual cerebro actúa en una guerra yo tengo que anotar esto cual cerebro actúa en una guerra que se me olvida el racional vuelvo y lo pregunto cual de los tres cerebros de estos tres cerebros cual de los tres cerebros actúa en la guerra el del reptiliano que es el que nos encarga de mantenernos vivos el que se encarga exactamente vanesa el cerebro rectiliano es el que se encarga de mantenernos vivos de que nos protege el reptil nos protege de la amenaza del peligro y del riesgo ese es el trabajo de ese reptil él no tiene corazón él no tiene corazón ni va a actuar con corazón ¿saben por qué? porque si te van a matar ay es que yo te amo mi gato hermoso yo te amo no cual que yo te amo sobreviva mi amor que la van a matar se la van a comer apareció un tigre ay es que tú eres hermoso mírame a los ojos que te voy a conquistar ¿qué pasa? no me comas que yo tengo un corazón muy hermoso cual que no la coma que tengo un corazón hermoso yo lo que voy a hacer es sobrevivir me protege del peligro del riesgo y la amenaza exactamente entonces cuando voy a crear a crear algo diferente yo tengo que involucrar el corazón y por eso el corazón por eso la frase porque el corazón no escucha la razón es que en la guerra pues puta y no hay nada o te matan o te matan y te salvas y haces lo que tienes que hacer inmediatamente estamos hablando del presente y de la acción me defiendo como sea esa hasta ahí yo creo que voy entendiendo o sea yo les voy diciendo lo que yo voy entendiendo pero entonces yo no estoy en guerra en este momento cuando entre en guerra mi cerebro reptiliano es un bacán y sabe que y si van a y si y si hay una guerra yo voy a sacar ese cerebro reptiliano y le voy a decir venga que aquí aquí estoy yo pero yo no estoy en guerra en este momento hoy no estoy en guerra hoy quiero vivir bien hoy quiero disfrutar hoy quiero quererme hoy quiero aprender a vivir el día de hoy tranquilo mientras no esté en guerra el cerebro reptiliano yo lo yo voy a compartir por eso hay que conectar la mente con el corazón esta imagen me queda más fácil que ahorita no la encuentro ahora nosotros vamos a empezar esta en la mente la mente es una cosa el corazón es otra y el cuerpo es otra entonces vamos a ir empezando a involucrar las cosas dice para comunicarte esto está en este libro y el libro es la página 88 y les voy a leer para comunicarte de una manera genuina con los demás es necesario que el cuerpo y la mente perdón trabajen juntos oh my god a usted no le parece que esto es como complicado la vida en sí a veces me digo yo oh my god y a mi quien me mando me temen esto para comunicarte de una manera genuina con los demás es necesario cuerpo y mente trabajen juntos entonces el cuerpo vuelvo y juega el cuerpo es presente pasado o futuro el cuerpo me pueden contestar y me lo escriben el cuerpo es lo que cada uno piense presente pasado o futuro el cuerpo y la mente el cuerpo es presente está bien lo importante es aquí lo importante no es lo que si tenemos o no la razón o estamos en lo correcto simplemente estamos aprendiendo a identificar los tiempos para poder trabajar y para poder que nuestra mente entienda entonces la pregunta es el cuerpo es presente pasado o futuro ahora la mente cuál es la mente la que piensa sí la mente es la que piensa ahora la pregunta es la mente es presente pasado o futuro qué maravilla esto y el corazón ¿dónde está el corazón? el corazón es presente pasado o futuro y me dirías ay no Lucas estamos locos tú y yo Lucas vale el cuerpo es el futuro dice que la mente es el presente la mente es futuro es pasado y es todo aprende de cómo enfoque jaja corazón es aquí ahora ah mira qué interesante me gusta me gusta cómo estamos trabajando cuántos cuerpos tenemos digámoslo a simple vista tenemos el cuerpo físico tenemos la mente y tenemos el corazón ¿cierto? hasta ahí pregunto estamos trabajando mente corazón y vehículo cuerpo están lindos gracias gracias por por contestarme y vamos a ir avanzando pero necesito que empecemos a involucrar el corazón ¿listo? entonces para comunicarte de una manera genuina con los demás es necesario que el cuerpo y la mente trabajen juntos al activar y mantener la sinergia corazón cerebro previenes el estrés dado que es una de las enfermedades más graves de este ciclo para lograr una renovación es necesario comprender que la ciencia determinó que eres energía cada vez que piensas emites una fuerza electromagnética que se conecta con tu corazón entonces el que piensa según eso es la mente ¿si o no? y cada vez que yo pienso genero energía y esa energía cuando llega al corazón entonces ahí se convierte en un electromagnético entonces déjenme un segundito que estoy organizando mis ideas mira el corazón es un imán ¿si? el corazón es un imán la mente es la que piensa y el cuerpo es el que actúa entonces vuelvo y pregunto el cuerpo es presente pasado o futuro la mente es presente pasado futuro y el corazón es presente pasado o futuro es importante que empecemos a conectar los tiempos la mente el corazón y el cuerpo porque son ay María ¿ustedes se acuerdan del tres en uno? ustedes saben de que estamos hablando es un tema muy profundo la verdad que es muy profundo y requiere de espacio al final voy a leer al final voy a leer perdón voy a leer las respuestas pero si me ayudan en el momento de poner las respuestas le ponen el nombre ¿si? porque miren esto hace que tu a tu corazón mil veces superior al realizar la conexión mente corazón lograrás sentirte en el mejor estado de armonía fluidez y felicidad el estrés para el cerebro y el corazón es como una persona de ciudad que de repente lo dejan en la selva tratando de sobrevivir todo el tiempo con amenaza riesgo incertidumbre miedo etcétera se los vuelvo a leer yo creo que usted no se ha leído el libro uff yes y profundo no se ha leído el libro acabe de hacer un examen pero no no estamos divirtiendo estamos pasando bacano me gusta que me contesten gracias aquí no hay profesor que pegue ok ni vamos con la regla tranquilas no les voy a poner regla para que puedas lograr una claridad mental capacidad de discernimiento tomar las mejores decisiones y que todo sea posible para ti debes aprender actividad tu creatividad y responder mejor con intuición esto se logra con equilibrio emocional el cual obtienes cuando sientes emociones positivas como el amor el agradecimiento el cariño produciendo un patrón cardíaco muy distinto al que producen las emociones negativas no pues como habla de lindo ajá y como como de come todo esto es importante que tengamos algo aquí el estrés para el cerebro y el corazón es como una persona de ciudad que de repente lo dejan en la selva tratando de sobrevivir todo el tiempo con amenaza riesgo incertidumbre y miedo entonces pregunto en que estado en que cual es el cerebro que más estamos usando nosotros los que vivimos con estrés el reptiliano el emocional el emocional o el racional y vamos a seguir con esto porque es que la frase en sí conlleva mucha mucha inquietud porque entonces mira lo que dice la frase como es adentro es afuera ok entonces como yo sea en este momento me voy a reflejar ok entonces yo me miro en el espejo y yo miro y yo digo como yo soy adentro es lo que está aquí afuera ok que tengo adentro pero adentro de qué y la frase dice el universo se recompone a sí mismo para traerte aquello en lo que crees y entonces yo con qué creo con el corazón con la mente o con el cuerpo esa sería la primera respuesta yo misma me voy a ir respondiendo ok vamos a trabajar hoy no voy a trabajar sino esta sola página porque si si no 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 vamos a yo misma me estoy ¿qué? ¿qué me está hablando? es que estamos hablando de la trinidad estamos hablando de tres el tres en uno y si aprendemos a trabajar nosotros el tres en uno mejor dicho ya somos así eso fue lo que hizo Cristo para que sepan de una vez para dónde vamos vamos a trabajar la trinidad listo el corazón es un imán la mente es un ente presente y el cuerpo es el que toma acción eh bravo Lupita esa es mi Lupe entonces es el que toma acción el cuerpo es reptiliano yes yes me gusta me gusta porque cada uno va a tener una percepción diferente y de eso se trata esto esto no se trata de que yo tengo la razón o que Lupita tiene la razón y que lo que se dijo aquí es no simplemente estamos tratando de entender y saben yo por qué hago este reto porque cuando yo explico cuando yo digo lo que yo pienso y como yo lo vivo y se los comparto a ustedes yo aprendo más y cuando yo ya puedo enseñar algo que yo vive entonces puedo cambiar los patrones es por eso que yo estoy haciendo esto esto diariamente porque es importante vamos vamos por partes vamos por partes el el es que no no me quiero parar porque me enredo me enredo me enredo no no me voy a enredar a ver María Imelda María Imelda tranquila 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 tengo tengo el cuerpo esta soy yo ah no esta es Lupita Lupita bueno tengo el cuerpo entonces el cuerpo la pregunta del cuerpo yo les pregunté es presente es pasado o es futuro buena pregunta voy a esperar a que todos estemos como en el mismo la misma sintonía el cuerpo mi cuerpo físico es presente pasado o futuro y les voy a poner un ejemplo ya aquí y ahora y lo voy a hacer con esto porque esto me sirve mucho y pues déjenme traigo para echarle ahí espérenme cuando uno cuando uno no tiene nada más que hacer cierto miren lo que voy a hacer me traje los fríjoles de la casa porque me acabaron las las yo debería tenerlas aquí ok listo este vaso es el cuerpo si tiene un cuerpo físico pero yo a este vaso le voy a meter la creencia todos los días de yo tengo yo me quiero yo me acepto yo soy rico yo soy millonaria yo soy saludable yo soy feliz yo y en el futuro yo quiero llenar este vaso de un ser millonario saludable y feliz pero diariamente cuando yo meto cuando yo pongo este maíz o este maní acá en este preciso momento eso se llama acción quien actuó el cuerpo cuando ya esto se llenó que pasaron los 45 días y hoy le vamos a meter este esta acción el presente fue cuando yo actué y ya después de que yo puse esto acá esto en que quedó en presente pasado futuro el cuerpo lo físico lo material es pasado no se les olvide el cuerpo miren que yo hice los tres tiempos en este preciso momento en este momento que yo estoy hablando es presente cuando yo les diga que ya terminamos el video el video quedó hecho y quedó hecho en que tiempo se convierte cuando las cosas ya están hechas en pasado entonces mi cuerpo que es presente pasado o futuro según la lógica con la que estoy trabajando es mi perspectiva es mi perspectiva yo pienso que mi cuerpo es el pasado porque yo ya ya esto es lo que hay el pasado es esto sobrepeso peso 150 libras porque en el pasado comí de más estoy enfermo porque en el pasado hice cosas que no debí haber hecho siento tal cosa porque el pasado quedó anclado quedó anclado ya estas son las memorias ya esto ya es lo que ya está hecho listo hasta ahí voy a leer lo que hemos hablado porque no puedo seguir avanzando de que quien tiene la razón si el corazón o la mente y que no sé qué porque los conceptos deben de quedar bien claros el futuro es este cuerpo que tengo hoy quiero que pese 130 libras quiero que sea millonario quiero que sea saludable quiero que sea feliz quien es el cual es el primer tiempo que existe vamos por partes vamos a empezar a leer este tema está interesante como les parece el tema les gusta ok miren con la la simple bobada que empecé empecé con cómo convertirse en un imán no pues sí qué pregunta cuando no entiendo ni siquiera presente pasado futuro cuerpo mente corazón entonces cuáles son las variables que estamos trabajando estamos trabajando la mente que está aquí hay por aquí tengo el corazón y estas son las piernas entonces estamos trabajando la mente estamos trabajando el corazón y estamos trabajando el presente el pasado y el futuro listo para las personas que acaban de llegar y como que dicen de que me está hablando María Emila son muchos temas a la vez listo primer tema estamos hablando de el cuerpo y para mí el cuerpo es el pasado porque primero me lo imaginé en esos días yo le decía a mi esposo papi que fue primero el presente pasado futuro y mi esposo me contestó el pasado y yo el pasado claro que hice una broma que se las voy a contar pero no muy al detalle el pasado el pasado el primer tiempo que existe es el futuro ¿por qué? porque este está vacío y yo me lo imagino como lo voy a llenar es el primer tiempo que existe es el futuro el futuro es como cuando usted dice ay me voy a encontrar con aquel hombre y me voy a poner bella y hermosa y lo voy a seducir ¿cuál es lo primero que yo utilicé? la mente ¿sí o no? la imaginación entonces la mente es la imaginación y para mí es el futuro en mi nueva percepción de ver la vida porque es lo que yo me imagino como va a ser por ejemplo si usted va a enamorar a su a su esposo y usted dice ay voy a tener una noche romántica ¿qué es lo primero que usted hace? va una noche romántica se imagina con el peinado no sé cómo con el labial no sé cómo con el sexy aquí y ahí mismo a su marido ¿qué hace? se le para lo que no está escrito digo entonces el pasado ya es cuando hubo el hecho y entonces ya ahí ya eso quedó en pasado entonces la primera lo primero es la imagen la mente es la que crea la imaginación luego de que ya está hecho lo que usted va a hacer eso ya es pasado primero hubo relaciones sexuales primero pero usted primero sedujo al animal hubo sexo y después nació el cuerpo o no es así o yo estoy equivocada si lo estoy me gustaría que me dijeran no María Imelda porque precisamente de esto se trata esto entonces para resumir el cuerpo yo lo veo como el pasado y esa es mi versión ahora voy a ver que escribieron por aquí que estoy toda chismosa ustedes sabían que el cerebro es chismoso ¿cierto? este cerebro mío es chismoso el cuerpo es futuro Vané de acuerdo a lo que te conté el cuerpo cuando cuando ¿cómo cómo cómo te hizo tu papá y tu mamá? ¿cómo te hizo? primero se miraron se gustaron se sedujeron se atrajeron tuvieron sexo quedó en el pasado y empezó un embrión y nació la niña el cuerpo es el pasado para mí de acuerdo a la versión que yo te estoy dando ¿listo? de igual manera me escribes que aprendiste o si continúas con tu punto de vista que es respetable aquí no estamos teniendo queriendo tener la razón simplemente estoy hablando de mi verdad la mente es futuro Lupita sí la mente es futuro en este caso me parece que si la mente es primero está en mi futuro es pasado y es todo perfecto estamos de acuerdo porque en el mismo momento en que yo estoy haciendo esto es presente y ya quedó en pasado es todo depende de cómo lo enfoque perfecto me gusta creo que vamos entendiendo las dos el mismo concepto el corazón es aquí y ahora cuando no estamos en estado de estrés porque si estamos en estado de estrés sale el reptiliano para poder actuar es lo que yo entiendo Adriana dice la mente que dice la mente futi futuro me imagino que ibas a escribir eso bueno continuemos hola Heidi cómo estás Vane dice la mente la mente es pasado y el corazón presente la mente es pasado y el corazón presente bueno la mente puede ser pasado porque si tengo la mente como la tenía yo mi mente en el pasado del 6 de abril del año pasado de agosto yo estaba con mi mamá la mente es pasado entonces la mente si puede ser pasado presente y futuro si vale creo que si porque mi mente mi mente también puede estar en el pasado y quedarme llorando porque mi mamá se murió y estaba en un estado de tristeza y me puedo quedar aquí sí está bien claro que sí 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 tiene razón el corazón en el presente también puedo tener el corazón en el pasado porque me quedé pensando y triste con el corazón triste este ahí me me gustaría que lo lo refináramos dice estamos hechos bola sí es que es bacano divertido hacerse estas preguntas porque una simple frase yo no puedo hablar de una simple frase si no la vivo yo no puedo hablar de sabiduría si no lo experimento yo puedo hablar muy bonito y no saber nada porque no vivo nada entonces creo que la tarea de nosotros es empezar a vivirlo listo Lupita se ríe listo me gustaría conquistar tu corazón dice Faustino Ramos Faustino a mí también me encantaría conquistar mi corazón ese es el trabajo que estoy haciendo quiero conquistarme quiero enamorarme quiero hacerme cargo de mí y también me encantaría conquistar mi corazón gracias porque ya somos dos que queremos conquistar mi corazón gracias que rico yo también quiero conquistar mi corazón Jenny Rocío Gómez dice que sí Jenny me puedes decir que sí pero no me acuerdo qué estábamos hablando entonces no sé John Jairo Quintero Maldonado Faustino dice que sí pero cuando escriban si me pueden colocar el término que estamos hablando para cuando yo lo lea porque no sé dice Adriana el corazón es el futuro el corazón el corazón en el futuro yo te voy a querer Adriana o en el futuro o en el pasado no te voy a querer ay esperate que se cancela ay mira se me dañó bueno listo no me voy a poner vale dice que sí que es muy profundo el tema si estamos tocando un tema muy profundo porque estamos tocando tres cerebros estamos tocando la mente estamos tocando el corazón estamos tocando las emociones y la pregunta es y para qué me sirve todo eso y qué me gano yo con saber quién tiene la razón si la mente o el corazón y qué gano yo con saber que si estoy en el presente en el pasado en el futuro eso es pura mucha gente habla de que esto es pura va basada la que uno habla pero yo pienso que no porque yo quiero ser feliz ser millonaria ser saludable ser feliz y es para unificar eso listo Javier Mendoza hola cómo estás Javier dice Alberta Jiménez cómo entro al reto y qué es lo que tiene que hacer me interesan los retos Alberta lo único que tienes que hacer para entrar al reto es estar aquí todos los días a las 11 y 11 de la mañana excepto cuando yo tengo una pataleta y no quiero hacer el reto pero estoy trabajando en que esa niña no haga tanta pataleta y que esa niña siempre esté a las 11 y 11 solamente tienes que estar a las 11 y 11 sino el video queda grabado y participas por acá no estoy haciendo otros grupos privados porque me he dado cuenta que en el grupo privado a veces la gente no tiene tiempo y cuando no puede no puede y punto entonces no me enredo y no me estreso en arrastrar sino que estemos aquí los que estemos en este tiempo presente actuamos interactuamos y los que no lo hacen vía grabación y de igual manera dejan los comentarios simplemente tienes que estar pendiente e inscribirte para que te lleguen las notificaciones de los eventos en vivo jorge luis gonzález hola como estas dice van eso lo necesito conectar eso lo necesito conectarme exactamente conectar eso es lo que vamos a trabajar hoy conectar el corazón y la mente y cuando conectas cuando piensas piensas es con la mente si o no uno con que piensa con la mente y también piensa con el corazón pero en este momento lo estamos poniendo simple mente corazón cuerpo cuando usted involucra el corazón se vuelve un imán pero espérenme un momentico que vamos a terminar de leer álvaro hernández van dice el reptiliano es el que toma acción y siempre está en el momento presente listo hasta ahí es el cerebro el que toma acción lo que pasa es que si el cerebro reptiliano vive en amenaza en peligro y en estrés entonces actúa de manera inconsciente y cree que a toda hora está sobreviviendo ese es el problema del reptiliano Gilberto Vasco la saludo dice Lupita el corazón es un imán la mente es un ente pensante y el cuerpo es el que toma acción brato Lupita esa es mi Lupe Lupe así lo entiendo yo el corazón es un imán el corazón atrae lo que yo pienso el corazón atrae lo que yo pienso pero si en mi mente si en mi mente hay una programación que dice no tengo soy descuidada tengo rabia no tengo me abandoné entonces que atraigo lo que yo creo la creencia que es el origen me gusta me gusta eso el corazón es un imán exacto aquí el corazón es un imán es este imán atrae lo que la mente piensa entonces quiere decir que yo según esto la mente y el corazón se unen entonces crean y según eso entonces yo tengo que empezar a creer el corazón es un imán la mente es un ente pensante y el cuerpo es el que toma acción bravo me gustó me gustó me gustó Alfredo Mago Sergio Mohamed Asif Paito Paito Banegas Sonia hagámosle caso al corazón correcto hagámosle caso al corazón siempre y cuando no estemos en peligro de sobrevivencia vamos la idea es esa es ir trabajando esto si yo bueno el cuerpo es presente el cuerpo es presente Lupita el cuerpo es presente el cuerpo cuando usted lo están haciendo es el presente pero lo que ya el día de hoy cuando ya cerremos el día de hoy quedó en pasado estoy tratando de ir unificando los consejos para luego ir entendiendo van en la risa el cuerpo es pasado exactamente yo entiendo que mi cuerpo es el pasado ahora si yo quiero hacer un cambio tengo el origen en mi mente y el origen de mi mente es cambiar la creencia y esa creencia cuando yo la voy a cambiar y voy a decir muchachas yo me amo me acepto como yo soy no pues si por dentro creo que es mentira ustedes creen que va a suceder el universo no me lo va a dar yo me puedo decir soy millonaria soy millonaria soy millonaria pero si no lo creo con el corazón no va a pasar nada ese es el punto dice Lupita ya que lo colocas en el vaso queda en el pasado es exactamente ya que lo coloco en el vaso queda en el pasado entonces todo lo que es material físico esto que es pasado esto que es pasado alguien primero se imaginó esto entonces lo primero es lo físico para mí es el pasado correcto el cuerpo es presente bueno vuelve y juega en el momento en que lo estoy haciendo cuando lo suelto después vamos a trabajar más el tiempo presente y pasado pero hoy solamente quiero que al menos nos hagamos esa inquietud me voy a volver loca tranquila Lupita ya somos dos locas Jenny dice muy bien el cuerpo es el reflejo del pasado yes Lupita vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien el cuerpo es el reflejo del pasado si yo como hoy si yo tengo estrés si yo tengo ansiedad y hoy me como todo esto con ese desespero y la ansiedad que va a quedar de mi cuerpo mañana una corta el cuerpo es pasado vamos bien hasta ahí yo ya también lo entiendo así el cuerpo es pasado dice hubo un cuerpo en el pasado hay uno en el presente y habrá otro en el futuro he dicho me estoy volviendo loca no no estás loca Lucas tú y yo estamos locas pero para eso para poder cambiar la perspectiva del mundo necesitamos locos si no estuvieras diciéndome eso que estás diciendo no existiría esto claro hubo un cuerpo en el pasado hay uno en el presente y otro en el futuro así es Lupita si nosotros aprendemos a entender eso vamos a integrar la mente con el corazón y vamos a crear lo que creemos y vamos a hacer que todo se materialice y que todo sea bonito bello y hermoso pero es un proceso de aprendizaje pienso que está bien lo que lo que estoy de acuerdo todo es relativo dijo mi amigo Albert Einstein exactamente todo es relativo todo depende desde el punto de vista en que lo mires el pasado presente y futuro existieron todo el momento que estamos hablando cada momento ya son las 12 y 12 el video empezó a las 12 y 20 y ya llevamos 20 minutos de video o una hora no sé pero ya pasó o sea que ya fue presente pasado y futuro pero la idea es que nosotros podamos entender esos tres cerebros y ponerlos a todos en el mismo momento presente pasado y futuro pero es un lío porque nuestra mente está acostumbrada al tiempo pasado creemos que fue lo que ya pasó el tiempo presente creemos que es este el futuro es el que está adelante mi esposo creía que el futuro estaba adelante y el futuro no está adelante de eso se trata lo que estamos trabajando precisamente eso es gracias Lupita muy bien aprendizaje el cuerpo es pasado para mí también 5 5 5 5 5 5 hola Jesús David ¿cómo estás? la mente es presente pasado y futuro bravo Jenny ese es mi Jenny yo lo entiendo también así la mente es presente pasado y futuro y es mi corazón es pasado y presente lo entiendo lo entiendo perfectamente el corazón es el presente es el presente porque late siempre exactamente cuando el corazón para usted se murió clínicamente usted no se ha notado que una persona en estado de coma se le paró el cerebro pero no el corazón cuando el corazón se para se murió es el único órgano que se muere que es el único órgano que da muerte cuando el corazón para gracias doctor Joel veo que es que aquí uno con este doctor caramba que bueno la mente percibe el tiempo como lineal pero no lo es bravo David exactamente eso es lo que quiero que nosotros podamos entender nosotros percibimos las cosas de una manera pero si cambiamos la perspectiva de cómo miramos las cosas yo sé que al principio todos estábamos presente mente pasado futuro mente reptiliana emocional pero nada es aislado todo es necesario para poderlo entender y a veces nos cuesta entenderlo lo sé yo todos los días me levanto ustedes no saben que esta mañana miren el enredo que yo tenía mente corazón cuerpo abre que mente corazón puerto y entonces como yo entiendo que el reptiliano que la creencia o sea la verdad que sí pienso mucho pero pero es una es una realidad carlos zuleta hola cómo estás marcela hola cómo estás milena hola listo hasta aquí yo creo yo creo que el tema estuvo súper interesante y a la final que aprendiste hoy a la final para qué estamos haciendo esto a la final cuál es el sentido que esto tiene a la final para qué estamos haciendo este reto si me lo pueden escribir a la final para qué estuviste aquí que aprendiste hoy porque el universo atrae lo que crees ustedes si entienden eso el universo atrae lo que crees o sea que uno crea cuando cree eso sí es un trabalenguas el universo atrae cuando creo por eso es que no se materializan las cosas porque yo no creo que esto sea posible porque yo no creo que yo pueda ser millonaria saludable y feliz yo no lo creo porque yo he visto que los millonarios son unos malvados porque yo he visto que los millonarios son unos tacaños unos avaros yo he visto que los millonarios no entran al cielo porque yo he visto que los millonarios son unos hijos de pu cha listo hasta ahí y también he visto que es mejor estar felices con agua panela y somos felices pocos pero sinceros y el amor yo prefiero que me quiera aquí pobre bajo este puente pero el amor es lo más importante o sea estamos cargados de creencias entonces yo creo que si el universo atrae lo que creo exactamente Jenny entonces cierro cierro aquí creo que el universo atrae lo que quiero ok entonces voy a cerrar ya el tema y es como es adentro es afuera entonces el universo y es una ley natural no me la inventé yo no lo estoy no me he inventado nada lo único que hago es que a las palabras les presto atención y trato de vivirlas y el universo atrae lo que quiere lo que creo entonces vamos a empezar a activar nuestro corazón vamos a empezar a tratar de involucrar ya el corazón y si involucramos el corazón ya estamos hablando de conectar la mente con el corazón a través del cuerpo porque si el corazón se para el cuerpo ya no vive y se acabó la historia y se acabó el juego ya no a más retos de 45 días ya este cuerpo ya dio lo que iba a dar por esa razón tengo que cuidar mi cuerpo porque es la herramienta porque es el medio para yo poder entender este proceso de esta tierra y por eso es tan importante que el cuerpo sea saludable y ya yo creo que hoy me quedó muy claro que el universo atrae lo que creo y que afuera hay lo que yo dentro de mi interior dentro de mi corazón tengo y si a mí afuera me están insultando es porque dentro de mí tengo odio y yo me estoy insultando y si afuera me están regalando flores es porque yo dentro de mí me estoy regalando flores entonces ahí estoy comprendiendo que por eso es que somos el reflejo de lo que nosotros tenemos dentro entonces eso fue lo que yo aprendí hoy muchas gracias voy a leer lo último que me escribieron dice Joel todo corresponde a causa efecto exactamente exactamente yo creo que si el universo atrae lo que creo ajá a mí también me parece que sí Jenny dice vale la mente puede ser presente pasado y futuro yes y el universo atrae como un imán si yo creo lo voy a crear eh Vanne bravo Vanne si te quedas con ese programa eso se llama una nueva programación Vanesa ay Vanesa I love you so much te quiero mucho mira Vanesa quédate con esa programación no se queden con lo que yo creo quédense con lo que ustedes creen si Vanesa lo pudo escribir de esa manera y con esa claridad ese es tu programa ese es tu nueva programación y con esa nueva programación vas a actuar mañana y vas a actuar pasado mañana y vas a crear un cuerpo nuevo una mente nueva y un corazón sano vale vale gracias thank you ustedes saben cómo me pagan a mí con su cómo sabe cómo recibo yo el pago de verdad con este con este con este reto con que aprendan y hagan un cambio en su vida y ese es mi pago porque el universo se va a encargar de devolverme a mí el money todo porque es que esto no es gratis el universo se va a encargar de mandarme la money vendiendo mis libros eso espero que se compre en el libro ay qué risa pero bueno este estuvo interesante vale me encantó mi corazón a veces late súper fuerte me encantó vale me gustó porque pudiste concretar pudiste entenderlo y vuelvo insisto cuando ustedes escriben escríbanlo ahí aquí no hay nadie que les pegue aquí no hay nadie que les maltrate aquí nadie dice no simplemente son puntos de vista y estamos uniendo diferentes puntos de vista punto Jenny Jenny dice que gracias con gusto Jenny veo que hoy hoy estuvo interesante bueno todos los días para mí es interesante pero me gustaría mucho que pudiéramos hacer de esto algo agradable pasemos rico nos divirtamos porque el cerebro reptiliano le encanta divertirse o sea que no lo veamos como la clase aburriera que nos duerme gracias no sé si los dormí si otros se salieron y me dijeron chau Marimenda pero bueno mañana nos vemos hoy es el día del reto número me están llamando no voy a contestar ya cierro hoy es el día del número 38 hoy es el día número 38 son 45 días vamos a continuar en este proceso y ya vamos a ya ven que estamos entrando a trabajar vamos en esta parte del libro los que tienen el libro si se lo pueden leer para que podamos entender más los conceptos listo bueno los dejo mañana continuamos con esta creencia bueno chao que estén bien suerte y que estén bien